El voto caído, el voto caído, el voto caído, que Dios me ha mandado a ser destinado a un mar, a la luz. El voto caído, el voto caído, que Dios me ha mandado a ser destinado a un mar, a la luz, 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 a la luz. El voto caído, el voto caído, que Dios me ha mandado a ser destinado a un mar, a la luz, 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 a la luz. El voto caído, el voto caído, que Dios me ha mandado a ser destinado a un mar, a la luz, 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 a El amor femenino que yo he cantado Y la voz es para mí